Chavales, pedazo de moto que tengo. Chavales, pedazo de moto que tengo. En la moto de Dios veo un elefante y mira lo que me pasa. Que me he quedado sin gasolina, señora, joder. No, 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 no. No, 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 no. Vale, entonces las patas si os dais cuenta... Vale, esto también lo hacen todas las mujeres. Si os dais cuenta no tienen ninguna marca de cadena ni de nada. Y las orejas que estáis viendo que están haciendo así todo el rato, no es porque me quiera pegar un soplaboco. Esto es el aire acondicionado de los elefantes. Lo que hace es que la temperatura puede bajar hasta 3 y 4 grados. Hay que tener siempre cuidado porque es que un golpetazo te tira al suelo y un pisotón te hace mucho daño. Aunque parezcan domesticados estos animales, si os dais cuenta tiene un palo, es lo que se utiliza, ¿vale? Espera, un momento, perdón, ¿eh? Pues esto es lo que se utiliza para dominar al elefante realmente. Y lo que se le hace es que se le mete el pincho justo aquí detrás, justo ahí detrás. Dicen que los elefantes no lloran, mentira. Los elefantes lloran y de hecho tienen aquí las legañas estas que tengo yo normalmente por las mañanas. Pues también tiene legañas, la elefanta esta. ¿Lo veis? Es como muy coqueta ella. Para que os hagáis una idea, la trompa tiene más fuerza que 20 hombres. Es decir, es como si te pegase 20 taisons un puñetazo. Dicen que los elefantes tienen miedo de los ratones. Entonces yo me he traído un ratón. ¿No? Espera. Es que claro, es que en la arena no corre. Esto es un ratón. El ratón a que no te da miedo. Dice que le importa un ratón. Siempre vemos el elefante en lo que es la cosa grande. Pero hay que ver las cosas pequeñitas, ¿vale? Por ejemplo, los pelitos que tiene aquí. Fijaros lo que es eso. Fijaros los pelitos. Y el ojo es precioso. Y al ojo lo puedes mirar. Y ella te mira. Hola. Hola. ¿Qué tal? Que estás vergonzosa. Y le gusta mucho que le rasquen aquí. Esta es la parte donde más le gusta a un elefante que le rasques. ¿A qué te gusta? ¿Qué pasa contigo, chucuchucu? ¿Aquí veis los tigres? ¿Aquí veis tigres? ¿Por aquí? ¿Sí? Que si viene el tigre o le pega una castaña, el elefante o le pega una castaña a ella, dice. Bueno, imaginaos las cagadas que pegan estos elefantes. Como se tira un pedo, la hemos liado. Mirad eso, tíos. Estamos a nada de un elefante, miradlo. Está ahí rascándose contra un árbol, ¿lo veis? Estad atentos porque esto como enfile para acá, es que se lo irá echando. Vamos a acercarnos un poquito por el lateral. El bicho este como se cabre, la hemos liado, ¿eh? Está su casa. Entonces estamos entrando en su casa. Se está rascando todo, tío. Vamos a seguirlo, tíos. Se está yendo hacia la zona abierta. Hay una zona súper extensa abierta que va hacia el río. O sea, que es posible que vaya hacia el río a beber agua o algo. Así que vamos a seguirlo. ¿Sabéis que hay una zona abierta? Pues va directo al río. Ahora vamos a darle un poquito de tiempo, porque ahí no tengo árboles. O sea, ahí no me puedo esconder. Entonces, vamos a darle tiempo. Está yendo directo al agua. Mirad, tíos. Ahora le damos un poco de espacio, porque ahí sí que yo no me podría salvar, porque esto como enfile me lleva por delante. Y en el momento que está llegando, en el momento que él esté llegando al agua, yo ya puedo ir para allá, porque una vez que esté en el agua, tengo la distancia y el tiempo para poder salir corriendo. Chavales, si os dais cuenta, la hemos seguido. Y nos ha traído donde están los compañeros aquí. Esto es como el recreo de los elefantes. Y este es el elefante asiático. Yo estoy muy cerca de los elefantes ahora mismo. ¿Qué pasa? Que estos elefantes no son salvajes, salvajes. Son semisalvajes. Son elefantes que durante mucho tiempo han trabajado con la gente, ¿vale? Y cuando ya se hacen mayores, los dejan libres. Y viven por aquí. Entonces, fijaros lo que es el poderío de este elefante. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a ir metiendo del agua de todas formas, ¿eh? Hola. Si os dais cuenta de lo que están haciendo, de que ellos se están untando de barro, ¿ves? Ahora ella, esta se está untando todo el cuerpo. Pues se está restregando todo el cuerpo de barro, porque ahí luego se meten al agua y se ponen como una capa de barro, ¿vale? ¿Eso qué hace? Que todo lo que es los tiglas, las garrapatas, los insectos, pues no les van. Es lo que hacen los cerdos y las vacas y todo. Pero en este caso, como son elefantes, ves que se están llenando de barro. ¿Veis, yo me hago barro también? Mira, mira. Me hago el barro también. La trompa tiene unos 6.000 músculos o no sé cuántos, ¿vale? Pues que yo no sé cuántos tiene ya. Y tiene, es prensil, ¿vale? Es una nariz prensil. Ellos pueden maniobrar con esa trompa, porque también los labios de la trompa, ¿vale? Son prensiles, es decir, pueden coger cosas con una mano. Y la trompa es básicamente la mayor ayuda que tiene el elefante en la vida. Porque le vale para beber, le vale para comer, le vale para ponerse cosas encima. Es como las manos del elefante, pero a la vez es la nariz y es la boca, que es lo alucinante. Hay algunos que veis con dientes, otros que no veis con dientes, siempre dicen, no, el macho tiene los dientes, ¿qué tal? Sí. Lo que son los tusks, ¿vale? Que son los polmillos. Lo tienen los machos y los sembrados, pero claro, los machos los desarrollan mucho más, ¿vale? Hay alguno, pero bueno, tú te estás pegando un labado, que yo es que estoy, yo estoy alucinado. O sea, si estás pegando un labado, pero míralo. Yo como te caigas, como te caigas, la liamos. Lo verás. Bueno, y otra cosa. Estos animales son herbívoros, totalmente herbívoros. O sea, aunque no tuvieran comida y les pusieras ahí carne o pescado, no lo comerían y se morirían de hambre. Son totalmente herbívoros. Está llenado de barro y ya está duchándose. O sea, que ahora queda toda... Está bonita. Está refrescadita. ¿Ves? Es puro barro. Mira la rascada de c***, tío. Fijaros que estos, estos dos que están aquí, ya están todos. Bañaos. Y ahora lo que hacen es la ducha. Hola. Húchame agua. Húchame agua. Si os dais cuenta, tiene unos pigmentos blanquecitos aquí, los puntitos que le van a quitar negro. Ahora ya estás tranquilita, ahora le falta la ducha. ¿Veis? Ahora ya estamos de ducha. Ya estamos totalmente de ducha. Las orejitas son muy rancitas. Esto es lo que siempre digo, es el aire acondicionado. ¿Aquí, a qué es tu aire acondicionado? Es tu aire acondicionado. A que sí. Es que tiene unas orejas grandotas, grandotas, grandotas. ¿Vale? Más pequeñas que las de africano, pero son unas orejas que lo que es el animal es grandísimo. Las orejas, ¿veis? Es el aire acondicionado. Un poquito más. Un poquito más. Ellos se van, se van a, como si dijésemos, tanto fresquito. El elefante parece que no, pero está recubierto de pelo. Todo el elefante en sí tiene pelo. ¿Por qué? Todo el elefante tiene pelo. Es decir, parece que es como un respiro, algo así. Pero realmente, ya, ya, ya se te huele. Empezamos bien y terminamos. Realmente tiene pelo por todo el cuerpo, todo el cuerpo. Es un pelo muy largo y muy finito, pero lo que es la piel, es una piel así de gorda, tío. El pelo más largo lo tiene en las pestañas, ¿vale? En la cola. Ahora la cola. Mira. Mira, mira, mira. ¿Veis? Y unos pelajos espectaculares. Fuertes. Esos pelos son fuertes. No, 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 no Gracias.